Tomates rellenos con atún Tomates rellenos con atún Un clásico de los básicos de todas las casas del verano Porque el tomate está maravilloso, bien jugoso Lo que hay que hacer es ahuecarlos y rellenarlos con lo que quieras Yo hoy voy con papa, atún en aceite Un atún grasoso con sabor Cebolla y hierbas Y mayonesa por supuesto Con esa simpleza, porque otros van con arroz Otros rellenan y gratinan Así que hacen algo como caliente Vamos por algo bien simple Otros con la típica arveja, papa, como hicimos la mayonesa de ave Pero era muy repetido Así que vamos por este lado Tomate, con un cuchillo afilado Porque el tomate es traicionero Si no, ni empezás a romperlo todo Lo que voy a hacer es ahuecar Todo esto se usa después Para salsa de tomate, para comer, para ensalada O sea, no descartamos todo este relleno Entonces para alguna salsita rápida, ligera Para una pasta, para llevar a una licuadora Simplemente lo que estoy retirando es un poco la pulpa Sobre todo las semillas Y la tapita Bien, y ahora para el relleno lo que voy a hacer es mezclar Papa, que la tengo hervida Así como cuando hacemos ensalada rusa O la mayonesa de ave, papa hervida en cubos Cebollita picada, que es una cebollita morada O cebollita de verdeo O un poquito de cebolla blanca picada, bien finita Y el atún en aceite Y ahora esto lo vamos a mezclar con mayonesa y con hierbas picadas Sal y pimienta Ya ahora este aceite que se empieza a pegotear en la papita Ya me dan ganas de entrarle Bueno, y ahora vamos a picar cibulet Y vamos a picar perejil Otra manera de hacer esto Por ahí tal vez sería con queso y gratinar O sea, ya más tibio, gratinadito Muy versátil el tomate para esto Para rellenarlo Y ahora la mayo Mientras voy mezclando voy agregando sal y pimienta Poca sal, recordemos que la mayonesa Que la mayonesa ya tiene como bastante sal Así que no se copen Pero con esta maravilla simple como esto Te vas a rellenar tus tomates Vas a ponerlos en la mesa A la hora de almorzar O en una noche calvosa de verano Ay, poesía Yo sentiría que de nuevo tengo 10 años Estoy pasando el verano con mi mamá y mi papá No, en serio ¿No te transporta? ¿A mí me transporta? Esto, mi mamá Esto es todo lo que mi mamá me cocinaba No, mentira Mi mamá hace buena mousse de chocolate Buen guiso de lentejas Y buen viteldone Esas tres recetas las tienen ya en mi canal Porque las aprendí de ella Y son número uno Bueno, vamos a rellenar los tomates Meta en mano así Se llena bien adentro Eso Uy, ¿quién llegó? A ver, voy a chupar un poquito la agujita A ver ¿No te gustó? Bueno, sí, pero no quiero Nada como que estén bien rellenos, ¿viste? Porque si no, como un chasco Listo Mi nombre es Felicitas Pizarro ¿Y vos? Ramón Felerno ¿Ves que me haces distraer y se me tumban? La culpa siempre es del niño Ramón Felerno Ah, perfecto, gracias No, 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 no habíamos escuchado Y nosotros somos lo que comemos Ay, te escuché Por eso, perdón, yo no Nosotros somos lo que comemos Por eso Hoy somos, ¿qué Ramón? ¿Cómo se llama esto? Tomatas rellenos de atún Bien Háganlos en sus casas, ¿no? ¿Qué les decimos siempre? Háganlos en sus casas Para más videos como estos Suscribite a mi canal Es gratis Dale like Compartilo Dejame tus comentarios Y contame ¿Qué recetas te gustaría ver?